... ¡Ahí está! ¿¡Qué quieres saber?! ¡Es un intruso detrás de ti, imbécil! ¡Un colastro! ¡Ahí está! ¿Qué quieres aquí? Aquí estoy para lo que quiera, no les tengo su... ¡Aquí estoy para lo que quiera, no les tengo su... ¡Aquí estoy para lo que quiera, no les tengo su... ¡Aquí estoy para ti, imbécil! ¡Dijente de acabar las balas! ¡Acusado que no se me vayas! ¡Dijente de acabar las balas! ¡Dijente de acabar las balas! ¡Ah, no! ¡Vacá que tengo ganas de rescatar! ¡Vacá que... ¡Vacá que tengo ganas de rescatar! ¡Vacá que... ¡Vacá que... ¡Vacá que no... ¡Vacá que no se... ¡Ahí está! ¿Qué quieres aquí? ¡Aquí estoy para lo que quiera! ¡Aquí estoy para lo que quiera! ¡Es un intruso! ¡Aquí estoy para lo que quiera! ¡No les tengo miedo, puto! ¡Está en la trampa! ¡Es un intruso! ¡Aquí estoy para lo que quiera! ¡Bendito sea Dios nuestro señor! ¡No es para mí, puta! ¡Está en la trampa! ¡Aquí estoy para lo que quiera! ¡No les tengo miedo, puto! ¡Es un intruso! ¡Bendito sea Dios, puta! ¡Gracias! ¡Es un intruso! ¡No verás, y tu infierno seуждó con todas! Que no se me vaya seguro. ¡Está inusta para lo que quiera! ¡No les tengo miedo, puto! ¡Es un intruso! ¡Aquí estoy para lo que quiera! ¡No les tengo miedo, puto! ¡Es un intruso! ¡¡Es un intruso! ¡¡Es un intruso! ¡No puedes correr! ¡No puedes correr! ¡Es un incruso! ¡No puedes correr! ¡Se te acabaron las malas! ¡Se gastan mi familia para que no te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Se te acabaron las malas! ¡Bendito sea Dios nuestro! ¡Sí! ¡Bendito sea Dios nuestro señor! ¡Echo esto se lo va a cargar a la chingada! ¡Es un incruso! ¡No puedes correr! 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 Sobén las malas. ¡Es un incruso! ¡Es un incruso! ¡Te acabaron las malas! ¡Es un injusto! ¡Hubietas Rocket! ¡Vaya, mal parido, hijo puta! ¡Se te robaron las balas! ¡Pueste de porvenga acá, que te digo a esa buena cita! ¡Que no te lo vayas, cofruzo! ¡Se te robaron las balas! ¡Puesta de porvenido! ¡Es un intruso! ¡Pueste de porvenga, carajo en casa! ¡Se te robaron la bala, carajo en casa! ¡Es un intruso! ¡Vámonos en el chico! ¡Fuelos, me voy a matar a algún tipo de infierno para que te jodas! ¡Es un intruso! ¡Como! ¡Mas balas, mierda! Estas bajo la familia, mal parido, hijoputa. ¿Se acabaron las balas? ¡Nos he regalado! ¡Nos he regalado! ¿Se acabaste a mi familia, mal parido, hijoputa? ¡Nos he regalado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gringo. Gracias. Bendito sea Dios, nuestro señor. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pedito infierno para que te jodas! ¡No! ¡No! ¡Detrás de ti! ¡No te maten al infierno! ¡No te maten al infierno! ¡No te maten al infierno! ¡Quien haya hecho esto se lo va a cargar a la chingada! ¡No te maten al infierno! ¡No te maten al infierno! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto se lo va a cargar a la chingada! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Ahí están! ¡Vamos por ellos! ¡Al combate! ¡Te voy a matar! ¡Detrás de ti, tú ves! ¡Es un intruso! ¡Un forastero! ¡Ándale, puto! ¡Ya está! ¡Váyanse, puto! ¡Es un intruso! ¡Es una trampa! ¡Aquí esto es para lo que quieras, no les... ¡Se te acabaron las balas! ¡Aquí esto es para lo que quieras! 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 No, no, no... ¡No sacraste a mi familia malparido hijoputa! ¡No mames puta! ¡Nos vemos en el infierno! ¡No sacraste a mi familia malparido hijoputa! 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 ¡Nos vemos en el infierno! ¡No! ¡No! ¡No sacraste a mi familia malparido hijoputa! 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 ¡No sacraste a mi familia malparido hijoputat! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!